Nos encontramos en Barrio 20 de Junio. Hasta acá llegó el plan de descacharrado de la provincia. La municipalidad está visitando en esta oportunidad esta zona para que los vecinos saquen estos elementos de basura que tienen hace tiempo y no ayuden a la proliferación del dengue y no los dejen en casa. Aprovechando que están pasando los camiones, la municipalidad va a estar informando por qué zonas, qué días y en qué horario van a estar trasladándose para que los vecinos aprovechen y saquen las chatarras que tienen acumuladas en sus domicilios hace bastante tiempo. Nosotros estamos haciendo, como ya sabe toda la gente, descacharrado por toda la ciudad. Ahora estamos en zona oeste. Justamente ahora estamos en 20 de febrero. Después nos tocaría Villa Luján. Arrancamos a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con un promedio de 4 o 5 viajes por día. Aproximadamente hasta ahora son 4.000 toneladas de descacharros que estamos sacando. Previo al operativo hay un auto que va avisando por todo el barrio, por todo el sector, que al día siguiente pasamos nosotros a levantar todo. Carlos, para que la gente sepa en detalle, por ahí desconoce qué elementos, qué basura es la que puede sacar para que pase el camión y se la lleve. Todo lo que sea chatarra, basura, menos poda por favor, porque la poda y los escombros se complican, no lo podemos levantar nosotros. Eso ya tiene que venir otro camión, una almeja que sería en este caso y ellos levantan eso, nosotros no podemos. Hay mucha gente que se enoja porque le dejamos la poda, pero no es cuestión de nosotros. Y yo creo que todavía no es tiempo de poda tampoco, ¿no? Nosotros arrancamos 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todavía vamos a seguir acá porque hay mucha basura por levantar y después pasamos al barrio Villa Luján.